¡Abajo los dos! ¡Sin trucos! ¡Vamos, rápido! Pero, ¿qué pasa? Esta debe ser la mayor estupidez que hayáis cometido. ¡Cállate! ¡Andando, vamos! ¡Cuidado! ¡Hay que largarse! Dale un poco de aceite al señor Burke. Será divertido, ¿eh? ¡Eh, eh! Me parece que la única maquinaria que vas a ver de ahora en adelante será la del taller de la penitenciaría del Estado. Yo no hubiese sabido decirlo mejor. Vamos. Ha sido como en los viejos tiempos. Cuando Lloyd y yo nos peleábamos con los camioneros y siempre ganábamos. Claro que éramos más jóvenes. Éramos un equipo invencible. Pienso que aún lo son. Bueno. Supongo que es lo mejor. Frank. Creo que debes saberlo. Fue Lucy. Ella llamó a Burke y lo preparó todo. Pudo habernos delatado, pero no lo hizo. Bien, Michael. Gracias por todo. Si encuentra una buena mujer que quiera vivir en una bonita casa, llámeme. Adiós. Michael, estoy detectando una fluctuación en los niveles hormonales de tu amigo y es muy parecida a la que sufrió cuando estaban enfadados. Sin embargo, todo parece indicar que van a reconcibirse. Yo puedo detectarlo también. Pero si son tan parecidas a las reacciones químicas del cuerpo ante la ira y la felicidad, ¿cómo se sabe cuál se está experimentando? Sigo estando un poco confundido. Eso te demuestra que no se puede analizar todo. Ciertas cosas... solo se sienten. Sigo estando un poco confundido. Sigo estando un poco confundido. Fiu. Gracias por ver el video.